Hay algo que caracteriza a Córdoba, bien lo señalaba el Intendente, es de que es una provincia que es federal en serio. Nosotros no declamamos el federalismo, nosotros hacemos realidad el federalismo en nuestra Córdoba. Y trabajamos juntos a todos los intendentes, respetando la autonomía, respetando la autarquía municipal y comunal. Y no solo trabajamos juntos, sino que impulsamos la pluralidad de ideas. Una sociedad para progresar precisa que se pueda pensar distinto. Y bienvenido sea que se pueda pensar distinto. Lo importante es que se pueda pensar distinto y se pueda trabajar juntos. Y Córdoba progresa y viene progresando desde que asumió el primer mandato mi amigo y compañero José Manuel de la Sota, precisamente por eso. Porque trabajamos juntos a todos los intendentes sin preguntarle qué color político tiene. porque impulsamos la pluralidad de ideas, porque somos tolerantes con el que piensa distinto, porque respetamos la libertad de prensa, la división de poderes, promovemos los derechos humanos como corresponde. Y esto genera en nuestra provincia una base para, sabiendo que, pensando distinto, se puede trabajar juntos, lo hagamos. En Córdoba no nos interesa agraviar a nadie, no nos interesa descalificar a nadie, no nos interesa insultar a nadie, tampoco respondemos a agravios e insultos. A quien nos insulta le tendemos la mano para trabajar juntos. En Córdoba, en definitiva, nosotros no cavamos trincheras. Nosotros tendemos puentes para que los cordobeses podamos avanzar hacia el punto. Y por eso muchos dicen cuando vienen, che, qué bien que anda Córdoba, cómo se lo ve. Es precisamente por eso, porque en definitiva es la expresión de todos los cordobeses. Que, como bien señalaba también Javier, nosotros somos un pueblo trabajador, un pueblo de pioneros, un pueblo que queremos ganarnos la vida con nuestro esfuerzo, y que siempre apostamos por producir más y que haya más empleo. Y esto es lo que nos permite seguir progresando. Por eso quiero decirles, queridas amigas y amigos de la falda, que siempre pueden contar con este gobierno provincial, que habla poco y hace mucho. Un gobierno provincial que lo que dice que va a hacer, lo hace. Y lo que promete, lo cumple. Porque en Córdoba la palabra empeñada tiene valor. Y pueden contar también que siempre vamos a tener esta actitud, que es la que da certeza y le da previsibilidad a nuestra provincia. Nosotros nunca vamos a andar a los barquinazos, haciendo blanco un día, negro otro día, marrón otro día, verde otro día. Vamos siempre por el camino del progreso con justicia social. Y pueden contar cómo corresponde los amigas y amigas de la falda con la presencia y el apoyo de este gobierno provincial para que ustedes puedan seguir progresando como ciudad. Y les pido que sigamos juntos, que sigamos juntos este camino. Que siempre miren los que hablan y los que dicen. Porque hablar hay muchos que hablan, que a la hora que les toca hacer, poco hace. En cambio, hay quienes hablamos poco y hacemos mucho. Porque para hacer, hacer y hacer, hay que tener tres cosas. Primero, un profundo sentido y amor por el trabajo. Un profundo amor por la tierra. Y tercero, un profundo amor por la gente y la justicia social. Y nosotros queremos cobrar, queremos la falda, queremos trabajar y queremos con nuestra gente.